Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Esto que suena y que además suena bastante bien se llama Bigger Love. Es un tema del gran John Legend, pero reversionado, tocado por el talento de Mao y Ricky. Ellos están enlazados de nueva cuenta vía Zoom en este espacio. Yo los saludo con el gusto de siempre, queridos. Un abrazo hasta allá, hasta Miami, Florida. ¿Cómo están? Hermano, estamos felices. Tú sabes que en realidad nosotros seguimos sacando canciones solamente para poder hablar contigo. Sí, caray, ya parece sección del programa esta, la sección de Mao y Ricky y su nuevo remix. Así le vamos a poner, hermano. A mí me gustaría. Y en un par de semanas sacamos nuestro próximo sencillo. Qué bárbaro. Así que 100% vamos a estar de regreso. Querido, yo feliz, Felipe y con tenis de verlos y de hablar con ustedes siempre acerca de sus colaboraciones. Les decía yo, para la gente que nos está viendo a través de Teleformula, se darán cuenta que cada vez se parecen más. O será la barba en este momento. Parecen gemelos ahorita. Estamos buscando parecernos cada vez más para que la gente nos confunda. Poder y poder. Sí, no sé. Es como un juego raro que tenemos entre mi hermano y yo. Está bueno, ¿no? Y si los confunden mucho, me imagino, ¿no? A mí me da salen Mao. Sí, y yo ya respondo si me dicen, Ricky. Yo digo, eh, padre, ¿sabes? Yo no tengo rollo. A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me dicen Jorge, a mi hermano lo dicen Javier. Y ya, antes sí nos tomábamos el tiempo de aclarar, no, yo soy Javier. No, yo soy Javier. Ahora ya da lo mismo. Da igual. Da igual. Jorge, Javier. Pierdo más tiempo explicando. Sí, a mí cuando me dicen, no, oye, Jorge. No, no soy Jorge. Ah, perdón, es lo mismo, pero más barato. Es igual. Exactamente la misma vaina. Oye, ¿cómo está la cosa allá en Miami? Está fuerte, ¿verdad? Toque de queda y todo el rollo allá en Miami. Sí, hay toque de queda. Está, obviamente, la cosa aquí es súper heavy, por eso andamos encuarentenadísimos. Sí. Ya dentro de una semana, más o menos, vamos a estar pasando, Mao y yo, 24 horas al día juntos, ya que tenemos un lanzamiento nuevo. Entonces, vamos a estar haciendo entrevistas prácticamente todos los días, todo el día. Así que, nada, eso es una de lo que está viniendo. Pero, obviamente, estamos extremadamente encuarentenados desde el 14 de marzo, más o menos. Entonces, sí, tratando de cuidarnos lo más posible para, no solamente por nosotros, sino, obviamente, por nuestros papás, etc. Oye, y ahora con John Legend, colaborando con John Legend, qué gran artista es John Legend. Qué locura. Sí, no, no. ¿Cómo se dio esta colaboración? ¿Cómo llegó a ustedes la propuesta de reversionar este hit? Yo, te voy a decir la historia real, yo estaba haciendo una parrilla para mi familia, ¿sabes? Estamos en cuarentena y yo estaba haciendo la parrilla y en ese momento nuestro manager Armando suelta como si hubiese dicho alguien quiere agua, ¿sabes? Suelta el de casualidad y dice oye, existe la posibilidad que ustedes posiblemente hagan el remix de una canción de John Legend. En ese momento te puedes imaginar que toda mi familia se quedó sin comer. Se quemó lo que estaba en la parrilla, en fin. Sí, nos fuimos directo al estudio a grabar, a escribir y a grabar lo que hicimos y gracias a Dios pues a John le gustó y mira, aquí estamos. A ver, ¿cómo le hacen con un tema así que ya de por sí es un éxito, no? El caso de Bigger Love fue un tema que per se ya fue un éxito. ¿Qué es lo que hacen con la canción? ¿La escuchan y después que la desmenuzan, la desarman y se dan cuenta por dónde puede entrar el estilo de Mau y Ricky sin que pierda la esencia de la canción? Es algo complicado, ¿no? Bueno, sí, o sea, literalmente eso es lo que hacemos. Agarramos una canción que ya hemos escuchado un par de veces, pero tratamos de no escucharla muy seguido para no viciarnos de lo que ya había sucedido. Así que agarramos, quitamos la parte de las voces del segundo verso y escuchábamos el coro y entrábamos a caer, o sea, como caeríamos nosotros a cantar si fuese nuestra después de un estribillo así, ¿no? Y así empezamos a jugar, después de que lanzamos nuestro verso, se lo mandamos y dieron, oye, ¿por qué no se ponen a escribir las otras partes también en español, los versos con las melodías que ya habíamos hecho? Entonces hicimos una traducción de lo que ya había escrito en inglés para las partes del comienzo y nada, pusimos todo junto, se lo mandamos, les gustó y salió, literal, bueno, ya va a salir, digo. Oye, ya está, ya está sonando, ya aquí ya está sonando y suena bastante bien. Están pasando por un momento, ya lo platicábamos hace poco cuando tuve la oportunidad de conversar con ustedes, se están convirtiendo en una especie como de marca, ya Mau y Ricky, pero una marca que tiene que ver con colaboración, ¿no? Con sacar la versión de un tema, con si alguien quiere hacer algo o colaborar con algo, darle otra versión a su canción, Mau y Ricky están ahí en la lista, en los primeros lugares, ¿no? Esto es positivo para ustedes en este momento de su carrera, en donde me imagino como artistas a ustedes también les debe tener ya ese, ya debe tener ese gusanito de consolidarse como Mau y Ricky, ya sin colaboración. Sí, sin duda. Mira, es algo que, que la carrera de todo el mundo es distinta y nosotros hemos, gracias a Dios, tenido la oportunidad de poder trabajar con gente que admiramos muchísimo. Nosotros tenemos un problemita diciendo que no, la verdad, es un problemita bastante hermoso porque logramos trabajar con mucha gente que amamos y que admiramos, pero ya tenemos varias conversaciones con nuestro equipo que nos dicen, ¡Ya! ¡Pasta! Sí, 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 sí. Pero, la verdad es que lo que viene de Mau y Ricky, esta canción con John Legend, te podría decir de las últimas que va a ser con colaboración. Ya lo que sigue todo es, o sea, viene un disco entero sin nadie. O sea, si yo colaboro con Ricky, Ricky colabora conmigo. Y la verdad es que es algo que para nosotros es importante, más allá de la necesidad de decir, bueno, que nos vean solamente en una canción Ricky y yo, para nosotros, creativamente, a veces es más fácil cuando solamente estamos nosotros, porque no dependemos de si le gusta a alguien más o no, o qué cambia esa persona dentro de una canción que ya nació entre Ricky y yo. Entonces, es una libertad hermosísima de poder crear un disco entero donde no tenemos que pedirle la opinión a nadie más que a nosotros dos, ¿sabes? Y es algo que libera y que es demasiado rico. Y de nuevo te digo, afortunadísimos de poder trabajar con toda esta gente, pero hay tiempos para todo. Existe ese tiempo de colaboraciones, ahora existe el tiempo de lo que sigue, que aparte sentimos que este disco nuevo no tiene colaboraciones, porque no mucha gente también puede meterse en la locura en la que nos estamos metiendo Ricky y yo. Una locura que tiene que ver con lo que han hecho colaborando con otra gente, o es algo que hasta este momento no hemos escuchado de Mau y Ricky? Es un sonido diferente, o sea, tiene cosas familiares que obviamente la gente que le gusta nuestra música va a identificar de una vez, pero creo que llega el momento, especialmente con este tiempo de cuarentena, yo creo que los artistas durante este tiempo tenemos la responsabilidad de realmente reinventarnos, de innovar, etcétera, para que esta carrera no sea simplemente una carrera de un par de años, sino que pueda ser una trayectoria de muchísimos años. Mis artistas favoritos todos están reinventándose constantemente y proponiendo cosas nuevas, y así lo hicimos una vez con mi mala, que todo el mundo nos decía, bueno, pero es que nada suena de esta manera ahorita, nada suena así. Y nosotros le dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos igual, la lanzamos y esa canción nos cambió la vida, y es una canción que es cinco veces platino en Estados Unidos, que es un mercado que realmente no hablan ni siquiera de español, y es cinco veces platino aquí, y en el resto del planeta también. Eso ya es como una prueba de que mientras vas empujando esa dienvalo, como dicen en inglés, cuando estás innovando y reinventándote, si es honesto, yo creo que la gente puede llegar a conectar mucho, y en este caso, estamos orgullosísimos del trabajo que hicimos, y yo creo que es un disco que va a dar muchísimo de qué hablar. A ti te va a gustar, te lo aseguro, te lo juro. No, es que creo que ya, hasta parezco gente de su equipo, ¿no? Pero sí creo que ya es necesario cerrar este ciclo de las colaboraciones, creo que ya se pagaron las facturas que se tenían que pagar, los derechos de piso que se tenían que pagar, porque me imagino también, de repente pienso, ¿no? Cuando un hit, o cuando una canción es hit y hay una colaboración, los artistas cuando están en casa, los que colaboran, de repente sí se deben de preguntar, ¿no? Es un asunto también natural que tiene que ver con el ego del artista, que es el que hace crear, en muchos casos, cosas muy positivas, en otras muy negativas, pero sí se deben de preguntar, caray, ¿qué porcentaje del éxito de esa canción es mío? ¿Y qué porcentaje del éxito de esa canción es de la persona con la que colaboré? Mira, yo creo firmemente que, por ejemplo, en una canción como Desconocidos, esa canción fue lo que fue gracias a los que estábamos, o sea, si yo hubiese sacado esa canción solo, lo más seguro es que no hubiese sucedido lo que pasó, pero más allá de porque este tiene más éxito o porque tal otro, es por el junte, es porque sucedió algo mágico en ese momento que por algún motivo Dios decidió qué era lo que tenía que pasar para que eso conectara. La verdad es que el artista que te diga a ti que conoce cuál es la clave del éxito es un mentiroso, nadie lo tiene claro y va cambiando constantemente. El que te diga, si Fonsi o Bianchi o alguien te dice que saben por qué funcionó Despacito, es la mentira más grande del planeta. Nadie se imaginó que Despacito, ojo, tremenda canción, un hit grande, pero nadie se imaginó que iba a suceder lo que sucedió. Y nadie puede decir, bueno, es porque Fonsi o es porque Bianchi, no, es porque Dios los puso juntos y porque gracias a Dios existió ese momento mágico que sucede en la música. Pero tiene que existir ese momento mágico, Mau y Ricky, porque también hay muchos casos de otras colaboraciones de artistas monumentales, que la canción aparentemente es buena, pero que no hay esa química entre esos dos artistas, que es un asunto de mercadotecnia, de negocio, de firmas entre disqueras y pum, no pasa nada, no pasa nada. El público es mucho más inteligente de lo que muchos artistas le dan el crédito. O sea, el público sabe perfectamente cuando una colaboración es genuina y cuando no, sabe perfectamente si una canción... O sea, uno a veces, como artista, a veces se siente como que soy el artista, el público o tal, y en realidad quien tiene la batuta en la mano es el público y dice si la canción funciona o no funciona. Entonces, nosotros bailamos el son del público que escucha nuestras canciones. Nosotros hacemos música para que ellos disfruten, para alegrarles el día a ellos, no para yo sentirme superior que otro artista o sentirme... O sea, nosotros acabamos de hacer un disco que le habla literalmente a la vida de la gente, que habla de cosas que no se han hablado desde hace mucho tiempo, conceptos de canciones y otras letras de temas que vivimos a diario, pero que por algún motivo no se conversan de esa manera. Muy bien, pues espero pronto estar hablando de ese... Espero pronto estar hablando de ese disco. Yo les mando un abrazo. El tiempo me gana para no variar siempre con ustedes. Les mando un abrazo enorme, de verdad. Felicidades por este nuevo sencillo Bigger Love ahí con John Legend. Y hablamos en la sección de Mau y Ricky de este programa más adelante de lo que será el nuevo disco ya solo. Abrazo fuerte. Chao, papá. Cuídense mucho. Mau, Ricky, señoras y señores. Ahí está, Bigger Love se llama este sencillo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx